En esta lección vamos a hacer un refactor del código de la lección anterior para que la clase ya quede protegida contra el cambio, de tal manera que esté cerrada contra cambios, pero abierta para extensión. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno pues en esta lección vamos a continuar con el principio de abierto cerrado y vamos a hacer refactor al código que vimos en la lección anterior, pues ¿para qué? Para que nuestra clase ahora sí esté protegida contra el cambio y esa clase no cambie pero se pueda extender. Entonces teníamos el ejemplo de la tienda. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para poder llevar a cabo esto? Bueno pues vamos a hacer uso de polimorfismo y gracias al polimorfismo y las variables de referencia nosotros vamos a poder solucionar este problema. Ok, veamos qué es lo que tenemos que hacer. En primer lugar nuestra clase producto no sufre ningún cambio, aquí la tenemos, es la misma misma clase que teníamos anteriormente. Luego vamos a adicionar una nueva clase. Va a ser la clase base inventario, ya que nosotros vamos a tener un inventario para los medicamentos y otro inventario para los alimentos. Entonces necesitamos una clase que nos va a servir de base para poder tener luego clases concretas de cada uno de estos tipos de inventarios que deseamos. La clase que estamos creando es una clase abstracta, entonces tenemos abstract class, se basa inventario, en su interior vamos a tener una variable de tipo c-producto y desde luego también estoy haciendo uso de una propiedad. Luego, en el constructor estamos recibiendo un producto y vamos a cabo esto, hacemos una asignación a la variable interna, hacemos un override a toString en el cual simplemente invocamos el producto.toString, es decir, estamos regresando a aquella misma cadena que el producto nos esté dando. Pero lo más importante de esto es que vamos a tener un método abstracto. Aquí lo tenemos, public abstract double calcular producto. Este método abstracto es esencial para lo que nosotros queremos hacer, ya que la implementación no se va a llevar a cabo directamente en la clase abstracta, sino que la implementación se va a llevar a cabo ya en las clases de inventario concretas que nosotros vayamos teniendo. Muy bien, entonces esta es nuestra clase base inventario, y vamos a crear una nueva clase que es inventario alimentos. Aquí la tenemos, clase inventario alimentos, y esta clase desciende de quien? Pues desciende de base inventario. En el constructor no vamos a hacer nada, salvo enviarle el producto a nuestra clase base, pero eso sí, vamos a tener que llevar a cabo la implementación de calcular producto. Y vamos a calcular producto de acuerdo a que? De acuerdo a la regla del alimento. Entonces aquí nuestro calcular producto es el precio del producto por 1.2, que es lo que habíamos visto en la lección anterior, el cambio de requerimiento. Y regresamos el precio ya calculado con el incremento. Entonces noten que esta clase es bastante sencilla, simplemente estamos aprovechando nuestra clase inventario y llevamos a cabo la implementación de calcular producto de acuerdo a la regla de alimento. Y vamos a hacer algo similar para medicamento. En medicamento, que es lo que nosotros tenemos? Bueno, pues vamos a hacer que nuestra clase inventario medicamento descienda también de la clase base inventario. En el constructor sucede lo mismo, simplemente estamos enviando el producto a nuestra clase base, al constructor de nuestra clase base, y llevamos a cabo la implementación de calcular producto. Entonces aquí en calcular producto, hacemos el cálculo de producto de acuerdo a las reglas de medicamento. Entonces le estamos haciendo el descuento del 20% y regresamos ese nuevo precio ya calculado. Muy bien, entonces tenemos base inventario y tenemos dos inventarios concretos. Nuestra clase producto no cambia. Ahora vamos a la tienda, aquí vamos a tener algunas modificaciones, pero a partir de esto ya va a quedar cerrada para la modificación, pero abierta para la extensión. Entonces por favor, vamos a la clase tienda. Ya en la tienda vamos a hacer algunas modificaciones. Lo primero es que nuestra lista de productos ahora va a ser de tipo C base inventario. ¿Para qué? Para que nosotros en esa lista podamos tener cualquier objeto que implemente a C base inventario, ya sea inventario alimentos o inventario medicamentos. Podemos tener varios objetos siempre y cuando nosotros tengamos eso, que esos objetos que estamos colocando ahí lleven a cabo esa implementación de C base inventario, desciendan de él. Ok, bueno, en el constructor estamos recibiendo una lista de productos. Esta es una lista de productos que tiene que ser de tipo C base inventario. Recuerden aquí estamos aprovechando polimorfismo. Lo asignamos a la variable interna. Y luego viene calcular inventario. Vean qué bonito quedó calcular inventario. Se reduce mucho. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos desde luego nuestro total. Vamos a hacer un for each. Estoy utilizando var. ¿Por qué? Porque producto a veces puede ser de tipo inventario alimento, a veces puede ser de tipo inventario medicamento, etc. Entonces por eso utilizo var, para que dependiendo de cuál sea el objeto que tenemos en ese momento, producto tenga el tipo adecuado. Entonces, estamos recorriendo productos. Tenemos aquí producto. A producto le invoco calcular producto. Entonces, si ese producto es un alimento, ah, bueno, pues se va a llevar a cabo calcular producto de acuerdo a las reglas de alimento. Si ese producto es un medicamento, se va a llevar a cabo calcular producto de acuerdo a las reglas de medicamento. Luego procedemos a imprimir el producto y llevamos a cabo la sumatoria de total. ¿Dónde se encuentra el valor del precio? Pues aquí, precio. Entonces tenemos producto, punto producto, punto precio. ¿Por qué tanto producto acá? Porque, bueno, este producto es el que estamos recorriendo actualmente en la lista. Y recuerden que, al fin y al cabo, son de tipo se base inventario. Y se base inventario, en su interior, tiene aquí a este producto. Por eso tenemos todo eso. Permítanme regresar a la tienda. Entonces tenemos producto, que es el que está acá. Este producto, que es el que se encuentra en se base inventario, el cual tiene en su interior el precio. Entonces, llevamos a cabo la sumatoria. Y ya después de la sumatoria, simplemente, hacemos la impresión del total del inventario. Muy bien, pues vámonos a program. Y en program tenemos a main, en el cual vamos a crear nuestra lista. Creamos entonces nuestra lista de productos. Aquí la tenemos, productos. Vean que el tipo es se base inventario. Entonces, puede guardar a quien sea que descienda de se base inventario. Cualquiera que implemente esa clase abstracta. Entonces, bueno, vamos a empezar a colocar nuestros diferentes productos. Entonces, adicionamos un inventario alimento con nuestro producto de papas. Adicionamos un inventario medicamento con nuestro producto analgésico. Luego, otro alimento con tomate. Otro alimento con manzana. Otro medicamento con antibiótico. Otro medicamento con antiacid. Y ya tenemos nuestra lista de productos. Luego, creamos nuestra instancia de tienda pasando los productos. Y, bueno, llevamos a cabo la invocación de mi tienda. Punto calcular inventario. Muy bien, ya tenemos todo. Entonces, vamos a ejecutar. Compilamos y ejecutamos. Vamos a esperar que acabe de compilar. Y ahí está. Entonces, ya tenemos nuestros resultados. Y vean, ya quedó. Perfecto. Entonces, estamos obteniendo esa funcionalidad que nosotros queríamos. Pero nuestra clase tienda ya quedó cerrada para modificación y abierta para extensión. Pero, seguramente ustedes me van a decir, oye, ok, ya aprovechamos este principio. Teóricamente suena muy bien, pero tuve que escribir más clases. Ok, bueno, es que los principios no nos están diciendo que nos van a servir para escribir menos código, sino para que el código que nosotros tengamos sea más robusto, sea más seguro, sea más fácil de extender, tengamos que reducir la cantidad de test y llevemos a cabo, pues, extensiones sin meternos en problemas o en riesgos. Entonces, tener más código vale la pena con relación a todos los beneficios que estamos obteniendo. ¿Por qué? Porque vean, ¿qué sucede? Vamos a pensar que todavía hay más cambios de requerimientos. Ok. Entonces, uno de los cambios de requerimientos que nosotros tenemos que hacer es que no solamente vamos a tener ahora alimentos y medicamentos, sino que también vamos a tener productos de limpieza, que van a ser la categoría 3. Si nosotros tuviéramos que hacerlo en nuestra primera versión, ¿en dónde tendría que caer? Bueno, pues tendría que caer el cambio en tienda. Aquí, en calcular inventario de tienda. Aquí yo tengo que hacer el cambio y estoy modificando tienda. Clase que no está cerrada. Mal hecho. Pero, ¿qué sucede en el refactor? ¿Tengo que modificar a tienda? No, tienda ya está cerrada. No importa que haya un nuevo tipo de producto. Lo único que yo tengo que hacer es crear una nueva clase, que ahora en lugar de alimento va a ser producto limpieza. Hago el calcular producto de acuerdo a producto limpieza. Obviamente, en mi lista de productos va a haber nuevos que son productos limpieza. ¿Y mi tienda tuvo cambio? No, mi tienda no tuvo el menor cambio. Ya está cerrada el cambio. Y sin embargo, yo puedo adicionar un nuevo tipo de producto. Y puedo meter otro producto que sea, por ejemplo, ropa. Artículos de ropa. ¿Se cambia tienda? No, no se cambia tienda. Simplemente adiciono una nueva clase inventario ropa. Adiciono una nueva clase inventario productos limpieza. Adiciono una nueva clase inventario productos ferretería o lo que sea necesario. Y tienda no cambia. Tienda ya quedó cerrada para cambio y sigue abierta para extensión. Porque yo le puedo seguir adicionando nuevos tipos de productos y no tengo que modificar nada de tienda. Ahora, otra cosa para que vean como esto es útil. ¿Qué sucede si hay nuevos cambios de requerimientos? Y resulta que ahora los alimentos van a tener otra regla. Que aquellos alimentos que sean enlatados no tienen descuento, pero los alimentos frescos sí tienen descuento. Eso me llevaría a que mi tienda, de la forma tradicional, tuviera que meter aquí más código. Entonces, tienda se empieza a volver una clase complicada porque tiene muchos casos y subcasos. Tengo los casos de los diferentes productos que tengo que ir adicionando acá. En cada uno de ellos quizá ya empieza a tener subcasos. Entonces, tienda se vuelve complicada. Tienda se vuelve compleja, difícil de mantener, difícil de corregir en caso de que haya bug. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos el principio de abierto y cerrado, ¿qué es lo que hago? Simplemente me voy a inventario, alimentos y aquí es donde haría el if, dependiendo si es un producto enlatado o es un producto fresco. Entonces, tengo esos cambios de requerimientos en lugares muy, muy específicos. Si hay algún problema, sé exactamente a dónde dirigirme para corregirlo. Y entonces, la extensión se vuelve sencilla, el test se vuelve sencillo, corregir cualquier bug, cualquier problema, también se simplifica muchísimo. Entonces, sí, es cierto, hay más código. Pero los beneficios que me está dando el utilizar estos principios, obviamente superan por mucho la molestia de tener que escribir un poco más. Entonces, pues, este fue el principio de OpenClose, el principio de abierto y cerrado. Espero que, bueno, mi explicación haya resultado útil. Este refactor les haya servido para ver los grandes beneficios que nos da este principio. Y puedan ustedes ya aplicarlo en sus proyectos. Y recuerden, ya nuestra clase tienda quedó cerrada para los cambios y abierta para las extensiones. Y ya quedó protegida nuestra clase tienda. Muy bien, pues, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si no hay alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias!